Más de un año de gestiones ante las cancillerías europeas le lleva a Prim encontrar un candidato para ocupar el trono. Finalmente se decide por Amadeo de Savoia, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. El general Prim somete la propuesta a las Cortes. Aunque un tercio de los diputados, mayoritariamente republicanos, vota en contra, los otros dos tercios votan a favor. La propuesta es aprobada y en noviembre de 1870 Amadeo I es aceptado como nuevo rey de España. Esta es la primera vez que un monarca es elegido democráticamente. Unos meses antes, en junio, la reina Isabel II, que sigue exiliada en Francia, ha abdicado en su hijo, Alfonso, que cuenta entonces trece años de edad. D'aquí a un mes estarem de tornada amb el rei. Espero que durant aquest temps el meu general aconsegueixi consolidar l'ordre i la pau. Quan el rei vingui aquí, tot això s'acabarà. Figueroa, aquí no hi haurà cap més crit que el de visca el rei. Ja farem entrar en caixa tots aquests insensats que sumien en plans diverticidats. Que Déu l'escolti. Re, re, vostès portin el rei i portin l'òvia. Quan sigui aquí, infeliç del que li falti. Senyores, viva el rei! Viva! Viva!